Serdi nos pregunta qué pruebas se hacen para el diagnóstico de la enfermedad. Durren nos estaba comentando, normalmente lo que hacemos son pruebas de memoria para evaluar si hay problemas de memoria, normalmente comparando con gente de su mismo nivel y edad, poblacional, hacemos alguna prueba de imagen, lo que decimos un escáner, una resonancia, y analítica de sangre, y lo que comentaba también Lourdes, pues en determinadas condiciones, pues se hace un estudio a través de una punción lumbar para analizar el líquido cefalorreacidio y valorarlas si están aumentadas o alteradas las proteínas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Este es un diagnóstico que actualmente nos da, digamos, es una de las pruebas que nos da mayor certeza diagnóstica en este momento. No se realiza en todos los casos, pero sí en casos de personas jóvenes, en personas con fases muy iniciales, o personas que tengamos dudas después del resto de las pruebas, estamos realizando esta exploración. También hay pruebas como la topografía por emisión de positrones, que también se pueden hacer en algunos casos.